Llegará para ti Un nuevo día Para ti Que has perdido La esperanza De llorar Tus ofusias Están cansados Pero Dios Yo sé que no Te ha olvidado Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Siervo aprobado Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Siervo aprobado Aleluya Señor Te alabo Que abajo en todos Llegará Para ti Para ti Un nuevo día Para ti Que has perdido La esperanza De llorar Tus ofusias Tus ofusias Están cansados Pero Dios Pero Dios Cuando Dios Te dirá Cuando Dios te dirá Siervo aprobado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Siervo aprobado Siervo aprobado Aleluya Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor La prueba Tone 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 Tone